Hotel Astorga Donde usted se sentirá como en casa Ubicado en el tradicional, turístico y exclusivo distrito de Yanaguara A 8 minutos del aeropuerto y a 5 minutos de la Plaza de Armas de Arequipa El Hotel Astorga pone a su disposición acogedoras habitaciones Simples, dobles y triples Totalmente equipadas para que su estadía sea totalmente placentera Además con servicio de internet, comedor, sala de reuniones, fax, estacionamiento, entre otros Hotel Astorga, su bienestar, nuestra tranquilidad